Las noticias de Antorcha al alcance de tu mano. Antorcha TV En los cruceros de Tuxtla Gutiérrez, adultos, jóvenes, hasta niños se dedican al trabajo informal. David, un pequeño de 11 años, que se dedica a limpiar zapatos a su corta edad, se despierta a temprana hora del día para trabajar y ayudar a sus padres con el gasto del hogar. Como él, muchas historias de niños se repiten, pues se ven en la necesidad de emplearse para llevar y contribuir a la economía familiar. ¿Es fácil estudiar así, trabajando al mismo tiempo, más en esta pandemia? Está difícil. ¿Cómo lo ves tú? O sea, para mí está difícil para mí. Digamos, ¿cuánto le ganas al día trabajando? Aquí le ganamos como 100, 100 cuentas o 200. ¿Al día? Al día. ¿Y tus familiares, tus papás? ¿A qué se dedican? O sea, ven el raspado en el parque central. ¿Ven el raspado? Sí, raspado y chocallado. Y es que en Chiapas hay 153.363 niñas, niños y adolescentes en ocupaciones laborales. Esto corresponde al 6.9% del total nacional. De todos ellos, el 64.7% son adolescentes. Es decir, más de 99.000 jóvenes chiapanecos que realizan ocupaciones arriesgadas. David relata que es muy difícil el acceso a las escuelas, pues no cuenta con los recursos suficientes para seguir sacrificándose en sus estudios. El rezago económico en las familias chapanecas y en México es cada vez mayor, pues las autoridades actuales no han podido evitar que los niños tengan que cambiar los libros por el trabajo a muy temprana edad para poder sobrevivir. Yo creo que no es muy, es muy a temprana edad hacerlos que nuestros hijos trabajen. Ellos merecen una mejor calidad de vida, por ejemplo, a ir a la escuela, a tener a lo que un niño debe tener. La mera verdad me da mucha tristeza porque podíamos darle una mejor calidad de vida a nuestros hijos y por falta de recursos, la economía, no podemos dárselo. Informo para Antorcha TV y Lich Valencia.